Y ahora les presentaremos los resultados de una encuesta de opinión pública realizada en Nicaragua por la consultoría costerricense Sid Gallup entre el 14 y el 20 de junio de 2023 a nivel nacional en base a una muestra de 823 personas con teléfonos celulares activos en el país. Esta encuesta telefónica fue contratada por Confidencial para poner a disposición de la opinión pública información y análisis sobre la situación del país que vive bajo estado policial en un clima de temor para opinar en libertad sobre temas políticos cara a cara con un encuestador al grado de que para obtener una entrevista efectiva en esta encuesta telefónica los encuestadores tuvieron que hacer hasta 9 y 10 llamadas. La encuesta tiene un margen de error de más o menos 2.93 puntos en sus resultados totales con un nivel de confianza del 95%. La muestra está compuesta por 52% de mujeres y 48% de hombres. El 25% de estas personas residen en Managua y el 75% en el resto del país. Y sobre la distribución de las personas por edades. El 3% están entre 16 y 17 años, 18% entre 18 y 24 años, 25% entre 25 y 34 años, el 9% entre 45 y 54 años y el 10% tienen más de 55 años. Y en cuanto a los niveles de escolaridad, el 52% son personas con educación primaria, el 36% con educación secundaria y el 12% con educación superior. Veamos primero lo que opina la población sobre la situación general del país y sus expectativas de futuro. La pregunta fue, cuando usted toma en cuenta lo que pasa en Nicaragua, ¿Cómo cree que va el rumbo del país equivocado? Dice 70%, correcto 20%, no sabe 9%. En esta pregunta, aunque la mayoría de los que dicen que el país va por el rumbo correcto se definen como sandinistas, también el 43% de estos dicen que el país va por el rumbo equivocado. Pensando en usted y su familia a nivel general, ¿En los próximos 12 meses estarán mejor, igual o peor? Peor dice el 42%, igual o no sabe, 30%, mejor el 28%. ¿Cuál considera que es el principal problema del país? El desempleo y la falta de fuentes de trabajo, 31%. La corrupción en el gobierno, 25%. El costo de la vida y el aumento de la pobreza, 16%. La crisis política, 9%. La inseguridad ciudadana, los robos y asaltos, 6%. Y otros temas, 13%. A continuación, se pregunta a los encuestados, ¿Cómo describiría la situación financiera en su hogar? No nos alcanza para comprar alimentos ni productos básicos, dice el 33%. Podemos comprar productos básicos, pero es difícil adquirir ropa y mercancías, otro 33%. Podemos adquirir ropa y cubrir necesidades básicas, pero no alcanza para electrodomésticos y automóviles, 22%. Tenemos cubiertas las necesidades básicas y podemos comprar electrodomésticos y automóviles, dice el 7%. Las siguientes preguntas son sobre la intención de emigrar. A raíz del cambio en la política migratoria de Estados Unidos, ¿qué tan probable es que usted emigre hacia ese país en los próximos seis meses? Improbable o poco probable, 50%. Muy probable o algo probable, 48%. 2% no sabe o no responde. ¿Qué tan probable es que usted emigre a Costa Rica en los próximos seis meses? Improbable y poco probable, 61%. Muy probable y algo probable, 37%. A continuación presentamos la valoración de la población sobre el régimen de Daniel Ortega y la situación política del país. A nivel general, ¿aprueba o desaprueba la labor presidencial de Daniel Ortega? ¿Desaprueba, 61%? ¿Aprueba, 29%? ¿No sabe, 10%? ¿Cuál es su opinión sobre el nivel de corrupción en los últimos seis meses? ¿Ha aumentado, dice el 56%, se mantiene, 23%, ha disminuido, 13%, no sabe, 8%? Y ahora veremos las preferencias políticas de la población. La pregunta es, ¿en este momento usted simpatiza con cuál agrupación política o cívica? Ninguna, dice el 75%. Frente sandinista, 13%. Los partidos legales o colaboracionistas, 7%. Organizaciones de oposición dentro y fuera de Nicaragua, 3%. Otros, 2%. La siguiente pregunta es sobre la posibilidad de una sucesión dinástica. ¿Qué tan probable es que en 2026 se elija a Rosario Murillo como sucesora de Daniel Ortega? Muy probable y probable, dice el 48%, improbable o poco probable, 41% y no sabe o no responde el 11%. ¿Qué tan probable es que en 2026 se elegirá a un nuevo gobierno democrático en Nicaragua? Poco o nada, dice el 56%, algo o mucho, dice el 35% y no sabe el 9%. La siguiente pregunta es sobre la situación del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Y recordamos que esta encuesta se hizo entre el 14 y el 20 de junio, es decir, unas tres semanas antes que se produjera la excarcelación de Monseñor por 24 horas y su regreso a la cárcel modelo. ¿Qué opinión tiene sobre la condena a Monseñor Álvarez de 26 años de cárcel? Nada favorable y poco favorable, dice el 79%, muy favorable y algo favorable, el 21%. ¿Cómo es la opinión de la población sobre la credibilidad de las instituciones? La pregunta fue, le voy a leer una lista de instituciones, ¿cree usted en lo que dicen mucho, algo, poco o nada? Iglesia Católica, 48%, Iglesia Evangélica, 42%, Medios de Comunicación Independientes, 33%, Ejército de Nicaragua, 29%, Presidencia de la República, 26%, Policía Nacional, 25%, FSLN, 25%, Oposición, 24% y COSEP, 24%. Y ahora presentamos los resultados de la opinión de la población en relación a diferentes figuras públicas. Las primeras cuatro personas que aparecen con los niveles de opinión favorables más altos son todos expresos políticos del régimen de Daniel Ortega. Félix Maradiaga, 48%, Opinión favorable, Cristiana Chamorro, 43%, Violeta Granera, 40%, Miguel Mora, 39%. Luego aparecen cuatro funcionarios públicos, Reina Rueda, alcaldesa de Managua, 38%, Fidel Moreno, 38%, Francisco Díaz, 38%, y Rosario Murillo, 38%. Continúa Juan Sebastián Chamorro, 37%, Dora María Tellez, 37%, Menardo Mairena, 36%, Julio César Avilés, 36%, Gustavo Porras, 34%, Daniel Ortega, 34%. Y Laureano Ortega obtiene el nivel de aprobación más bajo, 33%, con un 46% de opinión desfavorable, mientras que Daniel Ortega y Rosario Murillo son las figuras con mayores opiniones desfavorables, con menos 54% y menos 49% respectivamente. Veamos ahora las opiniones de la población sobre el estado de la libertad de expresión en Nicaragua. En los últimos meses, ¿considera usted que en Nicaragua existe libertad de prensa? Nada o poca, dice el 67%, mucha o alguna. Opina el 26%, no sabe, no responde el 7%. ¿Se siente seguro para hablar y dar declaraciones a medios independientes? No, dice el 57%, sí, 40%, no sabe, no responde 3%. Y en el siguiente cuadro aparece la opinión de la población sobre la credibilidad de una lista de 14 periodistas. Se preguntó qué nivel de credibilidad tiene usted en los siguientes periodistas y aparecen los resultados de la opinión muy favorable y favorable, desfavorable y muy desfavorable. Los que aparecen en los tres primeros lugares son todos periodistas independientes que han sido objeto de censura y persecución y dirigen medios de comunicación en el exilio. Lucía Pineda, de 100% Noticias, con 47%, su servidor, Carlos Fernando Chamorro, de Confidencial, 46%, Miguel Mendoza, en redes sociales, 45%, y sigue Alberto Mora, del Canal 4, 43%, Jaime Arellano, de 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 la Nación, 42%, Luis Galeano, de Café con Voz, 39%, Cindy Regidor, de Confidencial, 39%, Jennifer Ortiz, de Nicaragua Investiga, 39%, Álvaro Navarro, de Artículo 66, 38%, Fabián Medina, de La Prensa, 37%, Absalón Pastora, de Canal 6, 37%, Elmer Rivas, de Confidencial, 36%, Sergio Marín, de La Mesa Redonda, 36%, y William Grisby, de Radio La Primerísima, 34%. Y por último, dos preguntas sobre las cadenas oficiales de radio y televisión. Cuando hay cadenas de televisión y radio del presidente Daniel Ortega, ¿las escucha? No dice el 55%, sin el 42%, no sabe, no responde el 3%. ¿Con qué frecuencia escucha la intervención diaria de la vicepresidenta Rosario Murillo en la radio y la televisión? Casi nunca, dice el 27%, nunca, 26%, algunas veces por semana, 18%, algunas veces al mes, 11%, varios días de la semana, 11%, todos los días, 8%. Eso es lo que dice la encuesta de la consultora costarricense Sid Gallup, auspiciada por Confidencial, realizada en Nicaragua entre el 14 y el 20 de junio de 2023 a nivel nacional, en base a una muestra de 823 personas con teléfonos celulares activos en el país.